¡Suscríbete al canal! ¡Policía judicial federal! ¡Tiren sus armas! ¡Pedro! ¡Pedro! Yo también pensé que habías muerto en la finca de Ernesto Reyes. No, qué vas, eso fue un rostrón. Aquí estoy vivito y coleando. Ella es clave, agente de la vea. Su hermana y ella están cooperando con nosotros. ¿Y tú, Rayluna? ¿Qué haces por aquí? Hola, Sergio. Tu sobrino y yo vamos tras un narco colombiano. Secuestraron a mi esposa y a mi hijo. Pablo Charras, tío. Tiene a Inés y va sobre mi padre. Tu padre está en el rancho de Chente Madrazo. Los que nos atacaron son gente de Pablo Charras. No sé cuál sea su juego. Vamos a averiguarlo. Espérense a Dios que ese maldito no les haya hecho daño. Pablo Charras no se atreverá a tocarlas. Tampoco a tu hijo. Los está usando como carnada. A quienes quieras, a nosotros. A los Márquez. No, y también a mí. ¿Te acuerdas que últimamente lo he estado atacando mucho en la televisión? Oye, ya los dejamos muy atrás. No sería bueno esperarlos. Estamos cerca de la ranchería Los Venados. Ahí los esperaremos. Bueno, ¿a dónde diablos es el rancho de tu padre? Aquí nomás tras Lonita. ¿Tras Lonita? Llevas media hora diciéndome tras Lonita. Yo no entiendo. Aguante, que soy gringo. Bueno, gringo mexicano. No seas mamón. Con esa cara de nago que tienes, ni en la sierra de Oaxaca te aceptan. ¿Qué pasó, mi Pedro? El que se ríe se lleva, ¿eh? ¿Qué pasó, mi Pedro? ¡No, no, no! ¿Oaxaca te queda? ¡No, no! No se ríe se llevó. ¡No me ríe se llevó! ¡No, no! ¿Qué pasa, amigo? Se pasó, señor. Nos vamos a echar un amamistaje. Una cerveza. Que si en dos. Que si en dos. El señor Chávez quiere hablar contigo. Piensa en su esposa. Creo que le agradará saber que está bien. Yo pienso que le conviene aceptar. No tengo alternativa. Está bien, Rey. Voy a ir con ellos. Vamos a ir. Recuerda que estamos juntos en esta bronca. ¡Acepto! 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 Está bien. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. ¿Qué quieren esos hombres? Vamos a avisarle a Chávez. Tranquila, tranquilos. Todo se va a solucionar, ¿ok? ¿Pero cuándo? También, tranquilo. Calma. Saldremos de aquí pronto. No se preocupen. Así que tú eres el famoso Pedro Márquez. El de la camioneta gris. ¿Qué es lo que quieres, charras? Quiero que te unas a mí, Pedro. Contigo a mi lado seremos invencibles. Y los otros cárteles aprenderán a respetarnos. Lo que buscas es protegerte en contra de mi padre. Estás equivocado. Para serte sincero, no lo había pensado así. No es mala idea. Y estando tú conmigo, los Márquez no se atreverán a molestarme. Vete al diablo. A ver si esto te hace cambiar de opinión. Márquez no se atreverán a molestarme. ¡Papá! 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 ¡Maldito! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.